En la anterior aparición de Dionís conseguimos poner el subsolador en el tractor, ya en el campo. Ya nos lo han terminado de montar el riego y ahora pues vamos a labrarlo al cruzado de cómo van las calles del riego, que tengo que ver más o menos por dónde van, para labrarlos al cruzado para tapar todas las tanjas bien tapadas porque se han quedado un poco descubiertas, entonces la primera labor que vamos a hacer en la cobertura está enterrada, es darle al cruzado a 45 grados, más o menos, conforme están las calles puestas. Sí, porque las zanjas han quedado levantadas. Exactamente, no han podido tapar bien la zanja con la máquina que tienen ellos y de otras maneras, aunque la hubiesen tapado bien, siempre es bueno la primera vez para que se asiente todo darle un poco de cruzado. Vale, aquí ya veo por dónde vamos. Con el subsolador lo que conseguimos es quebrantar el suelo y que la zanja se quede bien, o sea, homogénea. ¿Y no sería mejor pasar el rulo? Es que son zanjas tan chiquitinas que no compactas nada, si entras con el rulo, porque debería de ser un rulo de la anchura de la zanja, y ya has visto que la zanja es enana, me parece que hace una zanja de, los tubos me parece que meten, son de 70 milímetros, pues la zanja es poco más, será de 20 centímetros como mucho la zanja de ancha, entonces para que la compactación con el rulo llegue hasta abajo es muy difícil. ¿Sólo lo tienes que hacer una vez? Hay gente que labra todos los años las coberturas de cruzado, pero a mí no me gusta, yo hace cuenta que cada línea de aspersores es como si fuese un ribazo y así me sirve de apoyo a la hora de labrar y no toco chifletes, o sea, no toco los aspersores y me desvío un poco. ¿Y tras esto? Una vez que hagamos esta labor, por las zanjas ya estará todo en su sitio. A ver, tienen que venir a probarlo porque ahora solo hemos hecho meter las tuberías. Puede ser que haya algún pequeño problema de que hay alguna junta que pierde y saldrá a la superficie, pero en principio no tiene por qué pasar nada. Será la última labor que hagamos en el campo, ya lo siguiente será sembrar, bueno, preparar la tierra para sembrar. Por curiosidad, ¿y dónde son las circunstancias? ¿Está arriesgado invertir en riegos ahora? Lo que está claro es que sin agua, y a la vista está con estos años de sequía que estamos teniendo, sin agua no podemos producir. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que tenemos que encontrar el equilibrio entre el agua que se utiliza para riego y, claro, por supuesto, tiene que haber agua para consumo de boca, tiene que haber agua para la industria, pero bueno, hay que encontrar el equilibrio. Aquí tenemos limitaciones ya para hacer nuevas captaciones de pozos, pero aquí como da la casualidad de que la finca pues ya tenía su pozo, entonces pues me estoy aprovechando de eso. Tenemos que hacer una apuesta fuerte y la administración tiene que hacer una apuesta fuerte porque haya más regadíos, porque el regadío es riqueza. No hay más que ver las zonas agrícolas más potentes de Aragón, ¿dónde están? Pues en las zonas que tienen agua, que pueden regar y ahí vive la gente y hay prosperidad. Muy importante el agua para la producción de alimentos y más en los tiempos que corren. Y este año no es que triplique, es que es infinitamente mayor la producción del regadío con la del secano. Aquí en esta zona, este año, el secano no se ha cogido nada. Lo hemos estado viendo, lo poco que se pudo cosechar fue para poder sembrar este año. Bajo mi punto de vista, el futuro de la agricultura en España es el regadío. ¡Qué importantes son los recursos hídricos!